Hola Maxi, somos Pilar y Tito y te recordamos muchísimo. Hace más de un año que nos conocimos mientras explorábamos tu tierra, la del fuego y tu ciudad, Ushuaia. Bueno, me presento, soy Maxi, soy vicepresidente, estoy alcalde de Fundación. Gonzalo, embajador de Ushuaia, nos contó que los profesores de la Fundación CAUYAC pasan tiempo con chicos como tú, Leandro y Silvina. Y Beatriz, la directora de la Fundación, nos contó que han pasado casi 10 años trabajando sin ayudas del gobierno ni descanso. No sé si lo sabías, Maxi, pero tu fundación nació del esfuerzo de padres cuyos hijos necesitan cosas especiales, como sonrisas, bailes, música, amor, manualidades... Por eso pensamos que las témperas, acrílicos o cartulinas, papel crimé, las tijeras o cola, os irían re bien. Como buen candidato a la presidencia, estamos seguros de que has sabido gestionar todo ese material para que tú y tus amigos podáis pasar buenos momentos creando y pintando. Recordamos con mucho cariño la fiesta que organizamos, cantamos, bailamos y, sobre todo, nos reímos un montón. Gracias a todos, a ti, Maxi y a tus compañeros por esa tarde de manualidades, de risas y bailes y por enseñarnos que no habrá mejor presidente que tú Y un beso a todos allá de... ¿cómo se llama el lugar? Barcelona De Barcelona, los quiero mucho y un día los voy a conocer a Barcelona un día de esto ¡Venga! Un abrazo enorme para ti y para toda la Fundación Taoya Presidente, la puedo coger, la puedo coger ahí ya Agarrar Agarrar, perdón ¡Venga!